Son palabras sin sentir, sin nada que decir de ayer Son palabras de rencor, que solo hablan de un gran dolor Mentir fue nuestra historia, que no es ni amor ni gloria, porque es así ¿Por qué no hubo comprensión, ni un poco de calor? ¿Quién tiene mis... Hablar, que podemos hablar, si todo está dicho ya? Si tú podrás vivir sin mí, no hay por qué fingir mi amor Pero sí, una cosa diré, que nunca volveré Palabras son, pero algo de verdad guardé en mi corazón Pero sí, una cosa diré, que nunca volveré Palabras son, pero algo de verdad guardé en mi corazón Palabras son, pero algo de verdad guardé en mi corazón Palabras son, pero algo de verdad guardé en mi corazón Palabras son, pero algo de verdad guardé en mi corazón Dime que te pasa a ti Que te da por atrapar Con todas las pretensiones De quien tan solo te quiere amar Dejaste mi amor anclar Dentro de tu corazón Permitiendo que naciera Y así se encendiera esta inmensa pasión Rompe corazones De hoy en adelante te llamarás Destrozando sueños y sentimientos Por la vida irás Rompe corazones Que te propones a donde vas Destrozando vidas Destruyes tu vida Mal acabarás ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿A dónde quieres llegar? Cuando más enamorado Me encuentro, me ignoras La espalda me das Rompe corazones De hoy en adelante te llamarás Destrozando sueños y sentimientos Por la vida irás Rompe corazones Rompe corazones Que te propones a donde vas Destrozando vidas Destruyes tu vida Mal acabarás Rompe corazones De hoy en adelante te llamarás Destrozando sueños Destrozando sueños y sentimientos Por la vida irás Por la vida irás Por la vida irás Rompe corazones Rompe corazones Que te propones a donde vas Destrozando vidas Destruyes tu vida Mal acabarás Destrozando sueños y sentimientos Por la vida irás Por la vida irás Todo me suena Poesía Y ya soy un hombre nuevo Junto a ti mi amor Cuando me hablas Me parece que se para el tiempo Me parece que canta el silencio Que no necesito Que no necesito nada más Y al besarte Las burbujas de mis sentimientos Van gritándole con fuerza al viento Que ha nacido un amor de verdad Cariño A tu lado no me importa nada Y si miro al mundo Me hace gracia Ver la gente Y su preocupación Na 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 Cariño Tu y yo como lo imaginaba Esperando ver la madrugada Y metiéndonos en nuestro amor Hoy conociendo tus secretos Hoy conociendo tu sonrisa Casi como componiendo una melodía No, no te vayas No me dejes nunca sin tu aliento Que se acaba mi alma en un momento Porque todo pertenece a ti Cariño Cariño A tu lado no me importa nada Y si miro al mundo Me hace gracia Ver la gente Y su preocupación Na 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 Cariño Tu y yo como lo imaginaba Esperando ver la madrugada Y metiéndonos en nuestro amor Tara ta 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 ¿Dónde te has metido, corazón prohibido? ¿Dónde te has metido? No te has dado cuenta que tu indiferencia es como un cuchillo Clavado en mi pecho, sangrando de celos y amargo dolor Capullito hermoso, dame solo un trozo de tu corazón Pura con tus manos, el cruel desencanto que me está matando Ilusión perdida, estoy a tu vida fuertemente atado Sé que eres ajena, más deja siquiera mirarte mi amor No pierdes nada con una mirada, mi anhelada flor Ay pero, quiérame, 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 quiérame un poquito Ay pero, quiérame, 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 quiérame un poquito Ya no te me escondas y que no respondas a este corazón Ya no te me escondas y que no respondas a este corazón Ay pero, quiéreme, 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 quiéreme un poquito Ay pero, quiéreme, 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 quiéreme un poquito Solo una mirada, tierna flor amada de otro corazón Solo una mirada, tierna flor amada de otro corazón Ay pero, quiéreme, 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 quiéreme un poquito Ay pero, quiéreme, 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 quiéreme un poquito Ya no te me escondas y que no respondas a este corazón Ya no te me escondas y que no respondas a este corazón Ay pero, quiéreme, 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 quiéreme un poquito Ay pero, quédeme, 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 quédeme un poquito Solo una mirada de una flor amada de otro corazón Solo una mirada de una flor amada de otro corazón Ay pero, quédeme, 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 quédeme un poquito Ay pero, quédeme, 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 quédeme un poquito La forma en que habla, la manera en que camina Yo no puedo evitarlo, pero estoy Enamorado de la novia, mi mejor amigo Su lindo pelo, su cara tan hermosa Yo no puedo evitarlo, pero estoy Enamorado de la novia, mi mejor amigo Voy a decirle que la quiero Y que nunca la podré olvidar Pero si ella se me enoja Yo ya no pude verla jamás Para toda la vida, su felicidad Me hace ser un hombre infeliz Enamorado de la novia, mi mejor amigo Para toda la vida, su felicidad Su cara tan hermosa, siempre, siempre la tendré Su lindo pelo, siempre, siempre la querré Su cara tan hermosa, siempre, siempre, siempre la tendré Su cara tan hermosa, siempre, siempre la tendré Llámame, si es que te encuentras perdida Llámame, por más que sangre o una herida Llámame, aunque te agobie el olvido Puede ser ese el motivo Para volvernos a ver Llámame, sin suspiro en los labios Llámame, con la ternura de antaño Llámame, aunque te agobie el olvido Ese eres el motivo Para volvernos a ver Llámame, si es que tu piel me reclama Llámame, aunque no tengas palabras Llámame, tu voz será el universo Y me hará despertar De este sueño fatal Que me hace pensar Que en verdad Has dejado de amarme Has dejado de amarme Llámame Llámame, me siento tan confundido Llámame, ya no soporto el castigo Llámame, para correr Llámame, para correr a tu encuentro Y descubrir que aún es tiempo Para volver a empezar Llámame, si es que tu piel me reclama Llámame, tu voz será el universo Llámame, aunque no tengas palabras Llámame, tu voz será el universo Y me hará despertar Y me hará despertar De este sueño fatal Que me hace pensar Y me hará despertar Que en verdad Que en verdad Has dejado de amarme Has dejado de amarme Llámame, si es que tu piel me reclama Llámame, si es que tu piel me reclama Llámame, aunque no tengas palabras Llámame, tu voz será el universo Y me hará despertar Y me hará despertar De este sueño fatal Que me hace pensar Que en verdad Has dejado de amarme Has dejado de amarme Viviré sin el calor Que del sol con su fulgor Mas no viviré No viviré sin ti Viviré en la oscuridad De la luna sin brillar Mas no viviré No viviré sin ti Déjame soñar En la ilusión De ser tu amor Y estaré una vez Pensando que Me quieres mucho más Viviré con el dolor De no ser tu gran amor Mas no viviré No viviré sin ti Viviré en la oscuridad De la luna sin brillar Mas no viviré en la oscuridad No viviré sin ti Déjame soñar En la ilusión En la ilusión De ser tu amor No viviré en la oscuridad Mucho más Viviré con el dolor De no ser tu gran amor Mas no viviré en la oscuridad No viviré sin ti No viviré, no viviré sin ti No viviré, no viviré sin ti Pues yo quité de tu cara esa máscara que cubría tu traición Me dolió tanto saber que tú te perdías en el bosque del amor En otros brazos siendo mi querer Es una lástima, es una lástima que te haya dado tanto Si tú no vales nada, es una lástima Es una lástima que haya desperdiciado tantos besos y caricias en ti Es una lástima que te haya sido fiel Mientras que tú de mí te burlabas Música Me dolió tanto saber que tú te perdías en el bosque del amor En otros brazos siendo mi querer Es una lástima que te haya dado tanto Si tú no vales nada, es una lástima Es una lástima que haya desperdiciado tantos besos y caricias en ti Es una lástima que te haya sido fiel Mientras que tú de mí te burlabas Música Es una lástima, es una lástima, es una lástima Es una lástima Música Si algún día te vuelvo a ver No preguntes cómo me fue Tú bien sabes que me fue mal Desde que me dejaste Vi una nota diciendo adiós Y que lo nuestro era un error No es bastante para que tú Me abandonaste Me abandonaste Fuimos dos corazones Entre un millón Estuvieron muy cerca Del amor Dos corazones Que se encuentran una vez en la vida Música Música Si tú sientes lo que siento yo El vacío Música 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 Decídete, estoy ansioso por compartir de tu ansiedad Amame, decídete, si tú me quieres no tiene caso esperar más Deja detrás de ti, todo ese miedo amor, que yo ya sé que quiere amar a tu corazón Amame, decídete, estoy ansioso por compartir de tu ansiedad Amame, decídete, si tú me quieres no tiene caso esperar más Deja detrás de ti